World Citizen, The New Age, Espiritual, RM La vida se disfruta más con tu presencia Pa' que la prenda, carajo, las apariencias La vida se disfruta con tu presencia Pa' que la prenda, carajo, las apariencias Pa' que aprender, viajar, saber que no estás caderona Pa' que tener la cuenta bien si tú no estás ahora Mi caderona, tú estás buenona Mujer divina, fina de elegancia En mi piel mantiene su fragancia Recuerdo esos viajes por la ciudad Arriba, vira, baja la velocidad Frío y neblina, buena intensidad Acercabas tú las manos con esa maldad Poco al recuerdo, no sé lo que usamos Solamente pienso cuando nos besamos Hice un concierto en noche de arrebato En medio de sus piernas, sabe lo maltrato Recuerdo esos viajes por la ciudad Arriba, vira, baja la velocidad Frío y neblina, buena intensidad Acercabas tú las manos con esa maldad Y en mi piel Se siente aún su fragancia De Chanel No sé si fue ignorancia O fueron las circunstancias Que la perdió, sintió poca importancia Ahora siento la distancia de su piel La vida se disfruta más con tu presencia Pa' que la prenda, carajo, la apariencia La vida se disfruta con tu presencia Pa' que la prenda, carajo, la apariencia Bebe sota Ambos sabemos que la vida es corta Muchas experiencias, recuerdos, soportan La mente mientras yo recuerdo Solamente lo vivido entre tú y yo Bebe sota Ambos sabemos que la vida es corta Muchas experiencias, recuerdos, soportan La mente mientras yo recuerdo Solamente lo vivido entre tú y yo Tú y yo Tú y yo Ya no estamos Ya no estamos La vida se disfruta más con tu presencia Pa' que la prenda, carajo, la apariencia La vida se disfruta con tu presencia Pa' que la prenda, carajo, la apariencia 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 Gracias por ver el video.